Hola, soy Liliana Cuesta de Almacenes Agromax, una compañía que lleva 48 años en el mercado. Estamos ubicados en Subachoque, El Rosal y Facatativá, cubriendo toda la zona occidente de Sabana. Trabajamos con Colinagro porque es una marca referente en el mercado. Es una empresa 100% colombiana y conocemos toda su trayectoria. Trabajamos con ellos desde hace aproximadamente 40 años y sabemos de su calidad y su compromiso, al igual que todo el soporte técnico que tienen con nuestros agricultores. Por ende, es una línea que sí o sí debemos tener en nuestros puntos de venta. Al estar ubicados en la sabana occidente de Cundinamarca, cubrimos gran parte del territorio. Atendemos cultivos como zanahoria, papa, hortalizas, arveja, pasturas, que es muy importante para nosotros. Lo mismo que cítricos. Por eso trabajamos de la mano con una línea tan completa, porque nos ofrece todo lo que necesitamos para nuestros cultivos. Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en Subachoque, Rosal y Facatativá. Allí encontrarán un amplio portafolio que seguramente darán la solución a sus cultivos. Al igual que un gran servicio y un acompañamiento técnico para ustedes. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!